Boston Dynamics y Toyota han anunciado una emocionante colaboración en el ámbito de la investigación robótica, uniendo sus esfuerzos para avanzar en el desarrollo de robots que sean aplicables a la producción automotriz. Esta alianza tiene como objetivo optimizar procesos y mejorar la automatización dentro de las fábricas, un paso importante hacia la modernización de la industria automotriz. Objetivos de la colaboración La asociación entre Boston Dynamics, conocida por su innovadora tecnología robótica, y Toyota, uno de los gigantes automotrices del mundo, busca transformar la forma en que se lleva a cabo la producción de vehículos. Los principales objetivos de esta colaboración son Optimización de procesos Mediante la implementación de robots avanzados en la línea de producción, ambas compañías esperan reducir el tiempo de ensamblaje y mejorar la eficiencia operativa. La automatización puede ayudar a eliminar cuellos de botella en el proceso de fabricación, lo que podría resultar en una producción más ágil y rápida. Mejorar la automatización La integración de robots en las fábricas no sólo se centra en el ensamblaje, sino también en tareas como la logística interna, el transporte de materiales y la inspección de calidad. Los robots pueden realizar tareas repetitivas y peligrosas, lo que permite a los trabajadores humanos enfocarse en funciones más complejas y creativas. Innovación tecnológica Ambas compañías están comprometidas con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas en el entorno de fabricación. Esto incluye el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y sistemas de visión por computadora para mejorar la capacidad de los robots de interactuar con su entorno y adaptarse a diferentes situaciones. ¿Por qué es importante esta colaboración? La colaboración entre Boston Dynamics y Toyota llega en un momento en que la industria automotriz enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de aumentar la producción de vehículos eléctricos, responder a las cambiantes demandas de los consumidores y adaptarse a las nuevas normativas ambientales. La automatización es vista como una solución clave para mejorar la competitividad y la sostenibilidad en el sector. Resiliencia ante crisis La pandemia de COVID-19 ha resaltado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la importancia de contar con procesos de producción flexibles. La implementación de robots avanzados puede ayudar a las fábricas a adaptarse rápidamente a cambios en la demanda o interrupciones en la cadena de suministro. Futuro del trabajo La automatización en la producción automotriz también plantea preguntas sobre el futuro del trabajo. Si bien algunos temen que los robots sustituyan a los trabajadores humanos, esta colaboración se centra en crear un entorno de trabajo en el que humanos y robots colaboren de manera sinérgica, mejorando la seguridad y la productividad. Impacto en la industria automotriz La asociación entre Boston Dynamics y Toyota podría tener un efecto dominó en la industria automotriz, incentivando a otros fabricantes a explorar soluciones robóticas similares. A medida que la competencia por la innovación se intensifica, es probable que más empresas busquen incorporar tecnología robótica en sus procesos de producción. Además, esta colaboración podría contribuir al desarrollo de estándares y prácticas que se conviertan en referencia en la automatización de fábricas en el futuro. La evolución hacia fábricas más inteligentes y automatizadas es una tendencia que probablemente continuará moldeando el panorama de la producción automotriz en los próximos años. Conclusión La colaboración entre Boston Dynamics y Toyota en el ámbito de la investigación robótica representa un paso significativo hacia la modernización de la producción automotriz. Al unir fuerzas, estas dos compañías buscan optimizar procesos, mejorar la automatización y allanar el camino para un futuro más eficiente y sostenible en la industria. A medida que la tecnología robótica continúa avanzando, esta alianza podría ser un modelo para otras empresas que buscan innovar y adaptarse a los desafíos del mundo actual.